Es una chila como vos. Me pregunta, si pierdo es un beso, ¿no? Sí. Colores. Rojo. Fucsia. ¡Ah! ¡Beso! ¡Beso! Tres, dos, uno, combates. ¡Ah! Deportes, donde utilices pelota. Tenis. Fútbol. Básquet. ¿Tú quieres darme un beso? Eh, tenis. Ya dijo. ¡Ya! ¿Estás de mal humor? No me grabes, no me grabes. ¿Por qué estás de mal humor? Oye, ¿y has visto ya como, como quiere la China darle besito a Israel? ¿Has visto? Mal amigo es, mal amigo. Él dice que no quiere, pero bueno. ¿Tú crees que sí le gusta a Israel en el fondo? La verdad yo creo que sí, ¿en cómo actuó? Yo creo que sí. Pero ya pues, me apartaré nomás. No, pues esto es un juego, Jaco. En un juego es hasta donde, por ejemplo, lo que yo hago es hasta acá, esas cosas, mangas. Pero no es bailar y cogerle la cara cuando te la voltean, ¿me entiendes? Eso no se hace. Pero la China quiere. El tema es con la China, o sea, tú tienes que conversar con ella. ¿Por eso? ¿Por qué? Si en realidad yo no tengo nada con ella. ¿Tú crees que la China debería cambiar de actitud y no seguir coqueteando con Israel? Es que la verdad yo no sé si la China sienta algo por mí o no. Si es que sí, es mejor que deje de hacer esas cosas, ¿no? Es mejor que deje de hacer esas cosas, ¿no? ¿Y tú qué lo tomabas a la broma hasta hace unos cuantos días, mi querido? Ya como y parece que el día de hoy o lo que pasó el día de ayer te ha dolido y bastante. Yo creo que está todo claro, ¿no? Lo que dije en el video es lo que siento, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que sientes? ¿Molestia? En realidad no la debería sentir porque yo no tengo nada con la China. ¿Entonces? Pero la siento, pues, porque en realidad sí me importa. Lo que pasa es que sientes que la China te ilusionó en algún momento con algún comentario, con alguna muestra de algo, o las ilusiones te las hiciste tú solito. No. Yo creo que... Solito, en realidad, pero... Ah, bueno, entonces... Espera, China, ven para acá. O sea, el día de ayer definitivamente se te vio mucho más emocionada. Con la idea de darle un beso a Israel y con la idea de darle un beso a Jaco. Con Israel es un juego. Israel tiene enamorada, en realidad es un show. Y ya como en realidad me da risa que sea así, porque fuera de cámaras no me hablan muchos. Cada vez que yo le hablo como que yo siento que tal vez se puede poner nervioso, se va, no me habla y de la nada me... ¿Lo pones nervioso entonces? Ah, está bien. No sabía. De la nada me voy a enterar ahorita en el video de que tal vez siente algo por mí. Yo ni entero. ¿Y qué opinas de que el señor haya aceptado, o que el señor haya aceptado que siente algo por ti? No sé, pero estoy citando. No sé, no, no sé. No sabía, pero... Bueno, ahora lo sabes. Sí, 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 bueno, pero sí, sí, a partir de que esto puede significar algo más adelante, o sea, dile algo, porque la cara del señor de perro repetido es terrible. Pero yo no he hecho nada malo. No, por lo mismo no he hecho nada malo, creo que él lo acaba de aceptar, que él solito se ilusionó, que nadie le dio ala, pero creo que sería importante o le das algún tipo de esperanza o simplemente le cierras la puerta en la cara, le dices de una vez que no y ya no juegas más con las ilusiones del muchacho. Yo no juego con las ilusiones de nadie, pero yo no tengo que darle explicaciones a nadie, porque no tengo nada con nadie, pero si él quiere que la explicación es, mínimo tiene que hacer algo, no hace nada. Bueno, muy claro, creo que la pelota está en tu cancha, tú te has hecho ilusiones solo, pero la pregunta es la siguiente, ¿estás dispuesta a hacer algo? Para que la chica te corresponda, para que te empiece a mirar de otra manera, no como amigo. La verdad, como dijiste, si tienes razón, si me ponen nervioso, cada vez que se acerca o me molesta. Sí, tú me molestas, no, China. Cada vez que me molesta. Pero, ¿qué estarías dispuesto a hacer por el cariño de la China? Orarla, ¿no? Mira, hagamos una cosa, que creo que esto siempre funciona, dímelo, dímelo. Yo me gané una cena con ella, a mí no me han dicho dónde es. ¿Tú acuerdas de la cena que nos ganamos? Sí, porque fueron elegidas como la mejor pareja, ¿no? Sí, pero nos ganamos una cena, tú me dijiste para hacer algo en San Valentín, pero cuando llega a laborar no haces nada. Ven para acá, no haces nada, ven, ven. ¿Qué quieres hacer, entonces? Hagamos una cosa, porque vamos a ver si que efectivamente hay algo, algún tipo de comunicación. Hay un contacto acá y quiero que, por favor, se coloquen uno frente al otro, muy cerca, me bajan las luces y vamos a ver a jugar el juego de las miraditas, porque eso dice mucho que tan nervioso te puedes poner con la persona que te interesa. Así que, silencio, por favor. No, no, no. Tres, dos, uno, combate. No vale parpadear, ¿ah? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya listo, vamos con la siguiente competencia Vamos con la tubería